¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Muchas veces nosotros tenemos que usar en esta profesión palabras raras, pero no hay otra para poder designar ciertos recursos que utilizamos los narradores, los poetas, los ensayistas. Y hoy les voy a hablar de un recurso que se llama la prolepsis. ¿Qué es la prolepsis? ¡Qué cosa rara! Dice, en nuestra profesión está la cuarta acepción, pasaje de una obra literaria que anticipa una escena posterior rompiendo la secuencia cronológica. El contrario de la prolepsis es la analepsis, cuando uno hace un flash para atrás. Recuerda en algún momento de narración algo que por ahí no se contó nunca y que se cuenta ahora. Acá lo que hace el narrador es estar contando y de repente anticipa algo que va a suceder bastante tiempo después. Eso en el cine se llama, a diferencia del flashback, que es la analepsis, se llama flash forward. El director muestra en el montaje, muestra algo que va a pasar después y el espectador, y esa la gracia, se da cuenta de que eso va a pasar después. Acá Gustavo Ripoll, que es una magnífica novela de corte fantástico que estamos trabajando, tiene un momento realmente impresionante. Hay unos junqueros que están levantando en el delta, a machetazos que están desmalezando juncos de la orilla, y de repente algo se chupa a uno de los laburantes. Pasa por abajo del agua, queda con la cara de espanto y el agua hasta el pecho, cuando antes estaba en la cintura. Es como si algo lo hubiera tironeado. Y el capataz pide a los demás que lo ayuden a sacarlo. Y dice, Febro, son los laburantes, los otros laburantes que están ahí, Febro se quedó duro, aquella fue su última tarde en la isla. Calotti, que a pesar del enojo inicial mantuvo el contacto, se enteró 30 años después que había muerto en Córdoba de un extraño ataque al corazón. Lo encontraron con los pies en un arroyito de 20 centímetros de profundidad y una baba verde que los forenses no pudieron explicarse. Y el lector tiene, ven como dice acá, un líquido amarillo de esposo, borboteado a su alrededor salpicando al viejo, al verruga y al muelle. Ahí, bueno, tienen una idea de que esto es algo que vino mucho, durante muchos años, tres décadas, hasta que terminó de cuajar y tenemos acá un personaje que murió 30 años después de lo sucedido en el tiempo base de la historia. El tiempo base de la historia es nada más ni nada menos que el aquí y ahora del relato, cuando están sucediendo las cosas. Este tipo de cuestiones nos hablan de algo muy interesante, no solo en la novela, también en el cuento se puede trabajar esto. Y conocer autores que, como Ripoll, premio Juan Rulfo en el año 2010, premio Juan Rulfo, maneja una paleta de recursos alucinantes y este es uno de ellos. Y uno como lector y como escritor de formación aprende que estas cosas se pueden hacer. Estas cosas se pueden hacer. Esa es la buena noticia. Lean, por ejemplo, como Stephen King, en una enorme novela titulada It, tal vez obra maestra, utiliza también este recurso. A Gustavo Yamis es el primer autor que se nos vino a la cabeza para ejemplificar esta maravilla que se llama Prolepsis y que se las dejo a ustedes para que lo utilicen. Una herramienta más del taller de corte y corrección. Bueno, muchachos, si les gustó, pulgar arriba para Marcelo y Marco para Gustavo Ripoll. Y bueno, deseenos éxito con esta novela porque es realmente espectacular. Hasta pronto. ¡Gracias!